mantenidos por esos cuatro guajiritos que están trabajando la tierra, los otros que están sirviendo en el hotel, los otros que están curando la malaria no sé dónde, a sostener a tu estabán de vago. Celebra Cuba Debate. 20 años con nuevos productos digitales. A usted que vive fuera de Cuba, analice todo lo nuevo que traen estas aplicaciones. Usted no lo ha visto nunca. Que te lleguen notificaciones. Que tú miras todas las funcionalidades. Esto es único en el mundo. Esto nada más que lo hace Cuba Debate en el mundo, compañero. Mira esto. Cumplirá este 5 de agosto 20 años de creado. Así es, la fecha es celebrada con nuevos productos, entre ellos la aplicación del referido sitio digital. Un quehacer de 20 años que cumplirá el próximo día 5, convierte a Cuba Debate en el principal sitio digital de nuestro país. Estamos hablando que solamente el año pasado fueron más de 75 millones de visitas. En el año 2020, el año de la pandemia, fueron más de 100 millones de visitas. Estamos hablando que es un sitio ampliamente reconocido en Cuba y en el mundo como referencia de la noticia sobre Cuba. Periodistas y directivos de Cuba Debate califican a la nueva aplicación presentada hoy en el Palacio. Dale un tin atrás. Ay, ¿qué le pasó a la señora? Se quedó así como la gente sabe que se queda tiesa. Bueno, mira. Mire cómo está el yogur allí. Primero, para que veas que el diputado, como tal, óyame, en todas partes y hacia todas partes voy. Ahí está con Randy. Usted ve que el SIGPAC de Randy da envidia aquello. Y bueno, voy a invitar a Randy a ver si viene a la feria de Altium Medical Center. Le dan una buena recomendación de dieta y todo para que no se lo vaya a llevar la hipertensión. Entonces, mira cómo hay gente ahí y son muchos más. Y tienen colaboradores y reporteros y cosas en diferentes países. Bueno, pues te tengo una noticia. Tienen más o menos las mismas visitas que tiene nuestra plataforma al año. Vaya, para que sepa. Nosotros tenemos seis millones y pico, siete millones y pico. Cuando tú sumas eso y lo multiplicas por doce, te das cuenta que todo este paquete de gente, todo este paquete de gente con un gobierno detrás, con toda la inversión, con todas las computadoras. Esa gente no tiene que comprar ni un lápiz. Eso se lo ponen todo allí, con todo el respaldo, con todo el Internet, con todas las cosas. Y representando la tiranía en un país completo. Nosotros aquí, tranquilito, de un Efficient, con cuatro cositas, tenemos casi 100 millones de reproducciones. Entonces, ¿de qué éxito estamos hablando? Pero bueno, bueno, sí, es un éxito para nosotros. Con dos personas o tres, tener eso. Ahora, ellos con 200 gente en la plantilla, realmente es una pérdida. Pero vamos a ver. Notifican a la nueva aplicación presentada hoy en el Palacio Central de Computación como un orgullo de ese sitio digital. Es el resultado de una alianza de trabajo con los nuevos actores económicos, en este caso la empresa privada Avangenio. La aplicación tiene varias funcionalidades, incluidas las notificaciones de último minuto, que te alerta cuando hay una información importante que sale en Cuba Debate. La posibilidad de comentar también, que es una de nuestras posibilidades más fuertes. La gente más vista de Cuba Debate, sobre todo por la posibilidad de comentar, debatir. En el encuentro también se presentaron otros productos. Bueno, mira, mira la novedad que han hecho, que por cierto, quiero darle un aplauso a la señora que hace el reportaje. Yo cuando hay que darle con el mazo con el mazo y cuando hay que dar la zanahoria, no? Pues vaya y es que usted no sabe por qué le ha dicho empresa privada. Óigame, óigame qué cosa que feo suena, no estatal, una empresa no estatal, no? Ha mencionado la palabra privada. Sí, sí, es que esperarlo, es esperarlo aquí en el capitalismo. Son lentos, dan un pasito, una cosita, el tal, vienen a rastro, vienen a rastro, vienen a rastro, pero vienen aquí, vienen, vienen, vienen ahí, vienen a los pies, ahí, ahí. Empresa privada ha dicho. Mira, ya anunció aquí el jefe de los informáticos, se viene a la UCI, dos maravillas que hace la aplicación. Bueno, esto yo le digo a Elon Musk que se ponga al día porque de verdad se está quedando atrás. Zuckerberg sufre. Mira, la aplicación que han hecho para Cuba Debate. Cuando hacen una publicación, te llega una notificación. Eso lo nunca ha visto. Y lo otro es que permite comentarios. Una aplicación comunista, bueno, y que permita comentarios. Guau. Comentarios y notificaciones, hecha, ha valido la pena. 15 años en la Universidad de Ciencia Informática y desarrollando cosas. Guau. Comentarios y notificaciones. A ver qué más, sorprenden. Por la posibilidad de comentar, debatir. En el encuentro también se presentaron otros productos y dos libros electrónicos de la editorial Ocean Sur sobre violencia de género y corresponsales de guerra cubanos. Por abrirse a nuevos públicos y seguir como un referente del periodismo innovador y transformador, sigue apostando el joven y pequeño equipo de Cuba Debate. Marisol Ramírez, canal cubano de noticias. Pequeño equipo, 300 gente, más lo que tienen en el mundo. Bueno, si Cuba Debate es el principal sitio cubano y referente de innovación y buen periodismo, mi hermano, en Cuba no hay periodismo en ningún tipo. Vaya. Porque mira que hay un sitio rancio, un sitio que si de verdad leen ustedes los comentarios, todo el mundo se los come en los artículos en todos lados. Tengo que decir que lo mejor de Cuba Debate son los comentarios. Claro, si quitan los comentarios, se acaba Cuba Debate. No es que tengan los comentarios allí, ellos sí borran algunos, pero los que dejan la inmensa mayoría son comentarios críticos totalmente contra el comunismo, contra todo. Y ellos, la razón por la que no lo quitan es porque si no dejan a la gente comentar, simplemente en este mundo interactivo que hay, no compiten con nadie, no tuviera visitas el sitio. Pero pase por Cuba Debate para que usted vea como la gente se los come por una pata, por mentirosos. Bueno, es el Partido Comunista con la cara renovada. Ahí está. Bueno, vamos a seguir. Intervención de la secretaria de la UJC Nacional. Yo ni sabía quién era. Nada más y nada menos que en Jibara, donde acaba de estar allí Marrero. ¿Te acuerdas que Marrero ha hecho unos cuantos papelazos en Jibara que te lo hemos ido mostrando día a día? No sé qué tiene Jibara, no sé si descubrieron petróleo en Jibara o algo. Que sale Marrero y entra, sale una marrana y entra otra. Pero bueno, entérese de quién es la secretaria nacional. Yo ni lo sabía. Y mire usted qué precisión, qué mejorías, qué arreglo, qué bien para el pueblo de Jibara ha traído el gasto que hicimos en gasolina, en carro, en todo para traer desde La Habana a esta gran dirigente. Nosotros también nos desalentamos a veces. A veces en el séptimo piso del Comité Nacional, cuando miramos y solo vemos la gran Habana con todos sus grandes problemas y todas sus grandes cosas, que en La Habana todo es grande y parece que se abruman. Cuando nos sentimos abrumados, desalentados, yo le digo a mi equipo de trabajo. Móntense en sus carros y vayan para provincia a meterse la vacuna, porque ciertamente cuando. Es para que tú entiendas. La cantidad de vividores del dolor del pueblo de Cuba que hay en Cuba. Ciberclaria maravillosa que nos ven. Mire cómo está el vividor del dolor del pueblo de Cuba. Para qué sirve el Buró Nacional de la UJC? Pero si el Buró Político, que es el que dirige a Cuba del Partido Comunista de Cuba, no sirve para nada. Y después le sigue el Comité Central y el Secretariado del Comité Central, después caen en la juventud. Y después el Buró Nacional, Buró Provincial, Buró, 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 Buró. Vamos a vender Buró. Tú coges todo eso, Buró, y lo hace materia prima y a lo mejor la madera se puede destinar a muebles que vamos a ver ahorita y otras cosas. Pero qué manera de haber Buró en Cuba. Si el Buró Político del Partido Comunista visita todos los lugares y no resuelve ningún problema. Dime a toda esta gente que resuelve. Pero escucha esto, porque yo siento que ella fue un poco especuladora. A ella yo le respiro un aire a pedo especulador. Llega y dice cuando en el séptimo piso. De la sede nacional. Nosotros miramos la Habana, que todo es grande en La Habana. Y nos sentimos desalentados cuando vemos una ciudad que parece que es bombardeada. Está mejor Kiev en guerra. Yo le digo a todo el Buró Nacional. Móntense en sus carros y vayan para provincias. A jamar, a beber, a templar, a joder. Porque además cuando llega el dirigente nacional a las tunas, va para la casa de visita. Hay que activar la cocinera, el cocinero, el chef, la cosa. Hay que hay que hacerle comidita rica. Hay que darle refresquito, hay que hacer cositas. Y él que en el carro, el Buró Nacional y con gasolina del Buró Nacional, tú sabes, ¿no? Recoge sus amigas ahí en las tunas. Y entonces, coño, joven que somos al fin. Vamos a la playa, vamos a la discoteca, vamos aquí, vamos allá. O vamos a hacer perder tiempo. Vaya, para justificar la visita. A Holguín, a Santa Clara, aquí. Vamos a hacer perder un poco de tiempo. Dime ahí, vamos a reunirnos con los comités de base de las cooperativas. Ahí, para que hoy no siembren nada. Para que hablen mierda conmigo ahí. Y entonces reúnen ahí a un grupo de infelices. Que usted le mira la cara. Y tienen un nivel de sueño, de obstinación. Vamos a ver. Productor, llévamelo al principio de nuevo, por favor. Es que hay cosas que llevan explicación para que usted entienda la película. Vamos a mirarle la cara a las personas cuando ella le está narrando como cogen sus carros y se van para provincia. Cosa que no puede hacer ni un contrapropista, ni un coger el carro, ni un cirujano, ni un médico. Pero estos muchachos que no han sembrado una papa en Cuba. Que lo único que han hecho es guataquear a los comunistas de la vida. El Buró Nacional. Cogen sus carros y por ir para allá. Vamos a ver. Nosotros también nos desalentamos a veces. A veces en el décimo piso del Comité Nacional, cuando miramos y solo vemos la Gran Habana con todos sus grandes problemas y todas sus grandes cosas, que en la Habana todo es grande y parece que se abruman. Cuando nos sentimos abrumados, desalentados, yo le digo a mi equipo de trabajo, móntense en sus carros y vayan para provincia a meterte la vacuna. Porque ciertamente cuando uno intercambia con ustedes, cuando uno escucha hablar, cuando ve que a pesar de tantas limitaciones que tenemos en nuestro país, que sabemos que son muchas, ustedes se levantan todos los días, no solamente hacer revolución, sino hacer por nuestro pueblo, hacer por todos nosotros. En esa unidad que es tan importante y que tenemos que seguir fraguando siempre, en defensa de nuestros principios y de nuestra revolución. Uno siente, bueno, que es posible. Que hay muchísimas, muchísimas personas en nuestro país, muchísimos jóvenes con esa voluntad de seguir echando para adelante. De seguir construyendo su proyecto de vida en Cuba, de seguir haciendo de su pedacito, de ese pedacito de patria por el cual se levanta todos los días a hacer. Y esa es la vacuna que yo le digo a los muchachos en el Burgo Nacional, que hay que salir a ponerse. Porque uno no tiene derecho ante personas tan valiosas como ustedes, tan valientes, tan apegadas a lo que hacen, tan trabajadoras y tan sacrificadas, a cansarse nunca, ante ninguna dificultad y ante ninguna complicación. Pero a ver, a ver, una preguntita, Mima, déjame explicarte, que no me queda claro. A ver, ella está aburrida en La Habana y se siente abrumada de ver los grandes problemas de La Habana. Manda a todo su equipo, a los veintipico, treinta gente del Burgo Nacional, a sus caballos, llenen el tanque y vamos para las provincias. Las mismas provincias donde están esperando la ambulancia hace tres días y no llega porque no hay combustible. Ella los manda para las provincias a ponerse la vacuna. A ver a los que trabajan. Escucha esto. Ella coge a todo ese grupo bajo, están bostezando allí en el piso 7 a las 11 a la mañana. A ver, a quién vamos a darle muela, a quién vamos a ver. A ver, los veo medio, medio, medio vagueados aquí. Móntense en los carros, llenen los tanques de gasolina, después van echando, el que vaya para Polquín, echan ese antispírito, echan aquí, echan ya, echan ya, echan gasolina con la tarjeta del Burgo Nacional. Óyeme, y vayan a mirar gente que trabaja para que después viren para La Habana. Óyeme, con una gana de no hacer nada igual, pero no hacer nada con ánimo. No es lo mismo no hacer nada sin ánimo. Sí, porque la gente cree que no hacer nada es fácil. No, depende. Hay quien no hace nada con estilo y con ánimo. Y hay quien no hace nada con desánimo. Entonces, la pregunta que yo me hago es, a ver, ¿para qué le sirve a Cuba? ¿Para qué le sirve a todos estos trabajadores? Que unas personas vengan a observarlos desde el piso 7 del Buró Nacional, vengan a gastar recursos, dinero, comida, visita, para decirle, ¡ay, vinimos a ver gente trabajando! Vinimos a ver gente levantarse temprano. Vinimos a ver gente produciendo alimento. Y bueno, a ver, ¿y eso para qué? No, no, para animarnos. ¿Y para animarse para qué? Bueno, para cuando estemos en el piso 7 en el Buró Nacional. Ahora que regresemos. A ver, Juanito, ¿qué tuviste? Hoy yo vi mucho. Vengo con los ojos llenos. Vengo, vengo, vengo. Vi a uno que estaba sembrando una mata. Vi a dos que estaban fumigando por los mosquitos. Ya, ya, Pedrito. Ahora, a ver, Joseito. ¿Y tú qué viste? No, yo vi a gente en una cooperativa. Estaban cocinando con leña. ¿Y qué trabajo pasan? Estamos mejor. No, no, no. El Buró Nacional de verdad que estamos bien. Con todo garantizado. No, no, no. Me valió la pena el viaje para saber que, oye, es una beca lo que tenemos aquí. Qué maravilla. O sea, ¿en qué consiste el trabajo? Del Buró Nacional, de todos los Buró Provinciales, de todos los Buró Municipales. Son miles de jóvenes dirigentes. Dirigentes que no dirigen nada en concreto. Vaya, que no es el dirigente de la fábrica de asfalto. Es un dirigente que se siente en un Buró. Y ellos creen que la gente que en Cuba está trabajando en algo necesita que ellos vayan a darle ojo. A darle muela. Hacerlos perder tiempo. A perder el día. Y la única motivación, porque lo que esta gente se reúne allí es porque eso es obligado. Es parte de las actividades formales ahí de que hay que ir. Y entonces es el día que hay un bufé, hay un refresco, hay una cosita. Pero, señores, no puede prosperar un país donde producen menos de los que dirían. Ahora mismo tú me dices, Elías, ¿qué tú harías con todos los Burósos de Cuba? Digo, preguntarle a cada uno que mi pyme es la que se va a abrir. Pero no mi pyme debe venir a comprar porquería y venderla 10 veces más cara en Cuba. No, no, el descaro ese no. Eso no es mi pyme ni es nada. Eso es una mierda lo que está pasando ahora mismo en Cuba. Yo a esta señorita le diría, a ver, señorita, ¿usted qué estudió? Bueno, yo estudié piano. Perfecto. ¿Cuántos muchachos tiene usted que está intruyendo el piano? Yo de eso ni me acuerdo. A mí me captaron para el Buró. Yo aprendí a dar muelo y meter mentiras y ya a mí se me... Oye, pues sería bueno que usted ponga una academia de piano, si es eso lo que le gusta. Arriba usted cobre la matrícula del piano, se compre piano nuevo, participe en conciertos y haga el otro. A ver, no, mira, a mí me cogieron del sector campesino. Perfecto. ¿Qué caballería de tierra tiene usted sembrado? No, no, es que yo soy del Buró Provincial. Lo mío es recorrer, instar, reunirme. No, 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 eso no le hace falta a nadie. No hay nadie en Cuba que esté ahora mismo saliendo a buscar una reunión, saliendo a buscar a alguien que lo inste. No, 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 aquí lo que no hay es leche, ni papa, ni plátano, ni pescado. A ver, usted entonces es un vago, usted lo que no trabaja. Usted en el Buró Provincial de la Juventud debería aplicárselo. Lo mismo que los comunistas le aplican a esa gente que no trabaja en los barrios, que muchos sí trabajan, pero no formalmente. Y le dicen, no, usted es peligrosidad, porque usted no tiene vínculo ni estudiantil ni laboral. La gente de los Buró Provincial y Nacional del OJ6 Municipal no tienen vínculo laboral ninguno. Ninguno. Ninguno de ellos trabaja, ninguno de ellos hace nada. Y entonces son mantenidos, mantenidos por esos cuatro guajiritos que están trabajando en la tierra, los otros que están sirviendo en el hotel, los otros que están curando la malaria no sé dónde y enfermándose y muriéndose. Para sostener a toda esta banda de vago, yo veo una empresa en cada persona de estas. Ahí sí salimos para adelante. Hay que ponerlos a trabajar. Mira la piel aquella. Tú le miras la piel a todo el mundo curtido, ella blanquita, aire acondicionado, del piso 7. Óigame, a ver qué más. Gracias a ti, que serán muchas, que lo que hemos pasado no es lo único que vamos a vivir, porque hay un bloqueo ahí perenne, que busca asociarnos, que busca rendirnos por esa miseria, que busca además acabar con nuestro pueblo y que el pueblo por sí mismo también acabe con nuestro bien y con nuestro partido. Y sin embargo, nosotros tenemos personas tan valiosas, tan buenas, tan nobles en nuestro pueblo, que eso nos da la garantía de seguir fraguando no solamente una nueva juventud, como dice el slogan que acompaña el 12 Congreso de la Organización, sino ese mejor país que necesitamos, que queremos. A ver, hija mía, déjame explicarte una cosa. Tú has dicho una gran verdad. De toda la oficina que has hablado, hay una cosa que tienes toda la razón. Y es que este pueblo es tan noble. Tenemos gente tan noble, tan buena, tan inocente, tan guaná, tan boba, vaya, que les permite a ustedes seguir destruyendo el país. Porque ella dice seguir fraguando un mejor país. ¿A mí cuándo va a salir de la fragua algo que sirva? Porque, a ver, llevan 64 años, ya acabaron con la industria azucarera, ya acabaron con la agricultura, ya acabaron con la pesca, con la caza, con la recolección, con la luz, con la carretera, con tal. Mami, no te queda nada con que acabar ya. ¿Cuándo es que va a empezar la fragua de un mejor país? Si lo único que se les ocurre ahora es controlar también y la gente no puede pagar en efectivo nada. Es arreciar el bloqueo interno. Todo lo que ustedes apoyan sin producir nada. Realmente, la gran verdad que ha dicho es que ustedes están ahí viviendo como carmelinas del dolor del pueblo cubano, gracias a la profunda, casi infinita nobleza que tiene ese pueblo, que se la están metiendo doblada todos los días y siguen manteniéndolos a toda la dirigentada de Cuba. Gracias.